Rin despierta muy tempranas horas de la mañana y se apresura a arreglarse y vestir por primera vez el hermoso kimoni que el amo le regaló el día anterior. Se dispuso a cepillar su largo y cedoso cabello, a Zavachi, que le llegaba por debajo de la cintura y amarra un listón fino en su característica coleta. La joven se contempla en el espejo fascinada ante la imagen de la mujer hasta ahora desconocida que reflejaba y un leve rubor cubre sus mejillas al imaginar el momento en que su amo la viera vestida así, aunque no sé, hacía muchas ilusiones porque conociéndolo sabía que quizás su cambio físico le fuera indiferente. Por su parte, Jacken seguía en una de las casitas durmiendo tan profundamente que quizás se había olvidado que pasó la noche en la aldea lejos de su amo bonito. Señor Jacken, despierte. De pronto, la voz de una impaciente Rin lo saca brutalmente de su sueño. Señor Jacken, ¿qué? 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 ¿qué sucede? ¿dónde estoy? Pregunta desorientado. Soy yo, Rin. Recuerde que usted se quedó en la aldea a festejar mi cumpleaños número 18, pero se puso tan borracho que no podía ni con su alma. Y se quedó profundamente dormido. Recuerdo, ya recuerdo, veo que te pusiste el kimono que te envió mi amo bonito. Te luce muy bien, chiquilla. Hace un gesto aprobatorio. Muchas gracias, me siento como toda una princesa. Modela su kimono. ¿Cree que el señor Sechomaru le guste como me luce? Pregunta inocentemente. ¿Serás idiota? El amo bonito no se fijará en esas cosas. La reprende. ¿Dónde está mi bastón de dos cabezas? Comienza a buscar. Aquí está, señor Jacken. Se lo entrega. ¿Ya se va? Por supuesto. Mi amo debe estar muy molesto porque me quedé más tiempo de lo planeado y todo por tu culpa, chiquilla tonta. El sapo le da la espalda y la joven mientras comienza a acercarse a la salida. Adiós. Volveré a donde se encuentra mi amo. Espere. Yo iré con usted, señor Jacken. Contesta la chica quien lo sigue. El yokai. Lo observa boquiabierto. ¿Acaso escuché mal? Tú no puedes venir conmigo, Rin. Oh, vaya que sí puedo y lo haré. Contesta decidida. Necesito hablar con el señor Sechomaru y si él no viene a mí, yo iré a él. Si serás terca, me niego a llevarte. Mi amo me matarás y te llevo conmigo sin su consentimiento, malbucea. Quédate con los tuyos. Si no me lleva con usted, iré por mis propios medios de todas formas. Así yo tenga que recorrer mar y tierra. Vamos, señor Jacken. Si el amo se enfada, yo me haré responsable del castigo y regresaré obedientemente a la aldea. Solo deseo poder verlo una vez más. Lo mira suplicante. Está bien, pero no me haré responsable de lo que suceda. El pequeño yokai se resigna y deja escapar un suspiro. Gracias, por eso lo quiero. Lo abraza frenéticamente, haciendo que el sapo se queje como de costumbre. Iré a despedirme de mis amigos. No se vaya, iré o lo voy a alcanzar. Y debe saber que enojada soy peor que el señor Sechomaru. Le advierte divertida. No tardes. Te daré solo diez minutos, así que apúrate. Mientras iré por un aún de acuerdo. No tardaré, contesta la joven. Y dicho esto, va a buscar a sus amigos. Qué niña más necias, pero no meterme en problemas con el amo Sechomaru al llevarla. Piensa, aunque me reconozco que mi amo Bonito se pondrá muy feliz al verla. Solo que es muy orgulloso para venir después de lo que pasó. Espero que, al verla, disminuya ese temperamento más agresivo de lo normal que adquirió en esos últimos días. Rin solo reunió rápidamente a algunos de sus amigos. Entre ellos, la anciana Kaede. Shipo, Kagome e Inoyasha. Quienes escuchaban incrédulos sus palabras, Kohaku. Al parecer seguía dormido. Y la chica les pidió que no le despertaran. Aunque no tenía la cabeza para enfrentarlo ni tiempo, apenas había convencido a Jacken de esperarla. Además, de que no estaba segura de irse permanentemente, solo quería dejar las cosas claras. ¿Entonces te irás? Pregunta Kagome muy triste. Sí, pero solo iré a visitar al señor Sechomaru. Aún no es seguro que me vaya del todo. En otro caso, volveré para despedirme como es debido. Contesta. Pues mucha suerte. Con el antipático de Sechomaru la necesitarás. Comenta Inoyasha. ¿Y qué pasa con Kohaku? Pregunta Shipo, quien era ya más alto y tenía una apariencia de un atractivo adolescente. Él está locamente enamorado de ti. La chica adquiere un semblante serio. Lo sé. Solo necesito tiempo para pensar las cosas. En el momento me siento demasiado confundida como para darle una respuesta. Quizás el viaje me ayuda un poco a aclarar mi mente y poder tomar la mejor decisión. Comenta. Te entiendo, Rin. Mucha suerte. Kagome le da un fuerte abrazo. Te estaremos esperando. La chica asiente. Mucha suerte, mi niña. Espero que tomes la mejor decisión. Le desea a la anciana abrazándola también. Sí. Volveré. Prométeme. Díganle a Kohaku que no se preocupe. Ya tendremos la oportunidad de poder hablar más seriamente. Se lo diremos. Contesta Lamiko. Cuídate mucho. Adiós. Los quiero mucho. Volveré pronto. Se despide Jaquen. La espera junto a un... Vamos, niña. ¡Qué alegría volver a verte! Saluda al dragón de dos cabezas, quien se mostraba gustoso de verla. Vamos. Y es así como emprenden el vuelo que inician el viaje para volver a su amo. Rin será bien recibida. Sus amigos de la aldea lo observan perderse entre el horizonte volando por los cielos. Rin tenía mucho deseo de ver a mi cuñado. Debió sentirse muy decepcionada de que no viniera a visitarla. Comenta Kagome algo triste. Ja. No entiendo por qué quiere tanto a Sechomaru, el demasiado antipático e insensible, dice Noyasha. Es porque Rin tiene un corazón muy bondadoso y noble, y lo admira demasiado. Después de todo él fue su más grande protector cuando apenas era una niña, a pesar de todo el tiempo que han estado separados. Contesta. Yo creo que uno al otro se tienen mucho afecto. Aunque mi cuñado jamás lo admita. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Pregunta al monje, quien apenas salía de su casa con el semblante adormilado. Enseguida salen su esposa e hijos. ¿Qué sucedió? Me parece escuchar que nos llamaban a la puerta, pregunta Sango. También adormilada. No eran ni las ocho de la mañana, y tener que cuidar de tantos niños los dejaban agotados. Llegan tarde. Rin se acaba de ir con Jaquen. Les contesta Kagome con algo de pesar. ¿Qué? ¿Ya se fue con Sechomaru? Al escuchar aquello, abren los ojos como plato, dejando atrás del semblante adormilado. ¿Y qué pasará con Kohaku? Este, al parecer, ella solo fue de visita, pero nos prometió que volverá. Todo fue tan repentino, y ella no quería que Jaquen la dejara atrás. Respóndele a Miko, algo aturdida. ¿Que Rin se fue con Sechomaru? De pronto una voz los interrumpe. Era Kohaku quien salía sobresaltado de una de las casas. ¿En dónde está? ¿Hacia dónde se fue? Pregunta impaciente. Nadie sabía qué contestarle. ¡Qué maldición! ¿Qué hará? Llama desesperado a la gatita. Sango lo detiene. Kohaku, no te precipites. Al parecer, ella solo fue de visita, pero volverá. Trata de tranquilizar a su hermano, el chico parece sorprenderse. ¿Eh? ¿Volverá? Así es, Kohaku. Ella nos prometió que volverá y hablará contigo, como es debido. Pero ahora solo puede visitar a mi cuñado, contesta Kagome. Kagome. Jaquen le estaba apurando y por eso no tuvo suficiente tiempo de despedirse de todos. Pero volverá, debes estar tranquilo. ¿Pero por qué fue a visitarlo? Pregunte confundido. ¿O acaso él vino por ella? Quizás porque se sentía algo triste de que Sechomaru no viniera a visitarla el día de ayer en su cumpleaños. Rin tenía mucho deseo de verlo y, como aquí estaba Jaquen, ella quiso aprovechar para hacerle una visita. Kagome observa conmovida a Kohaku, pero no vayas a buscarla. Deja que ella regrese por su cuenta. Trata de comprenderla, por favor. Después de todo, mi cuñado fue su protector cuando ella era pequeña. Ella le tiene mucha admiración. ¿Admiración o amor? Piensa con pesar el chico. Si ella supiera que el Lord Sechomaru decía estuvo aquí ayer, tan solo recordar la miraba asesina que me dedicó me pone la sangre fría. Hermano. Sango lo observa preocupada. Está bien. Esperaría que regrese. Se resigna. Temeroso de que así fuera a detenerla en esos momentos, ella llegue a odiarlo por evitarle ver a su protector. Pero si no regresa pronto, yo mismo iré a buscarla. Concluye decidido y vuelve a la casa. Sus amigos lo observan perturbados.